¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a Brosnews. Claro que sí, hoy muy tempranito, que yo me alegro, así no me corta la cena a la mitad de eso, que de verdad, últimamente, macho. ¡Ay, señor! Bueno, DevLog 160, posteado 18 de mayo, aproximadamente a las 6 y media de la tarde, para que veáis lo rápido que voy yo, ¿eh? Como un tapón. Bueno, ¿qué tenemos nuevo? Tenemos trampa de escopeta, una especie de escopeta casera que se coloca ahí en la puerta, como podéis ver, y cuando tengamos a alguien que entre, pues se lleva ahí un porrazo. ¡Capum! ¿Eh? Bueno, son cositas para defensa, están interesantes, teniendo en cuenta que ahora, pues, hay muchas más formas de que nos ataquen en casa, y creo que es una edición interesante. Luego, aparte, optimizaciones y más. Cuando se pusieron la... Bueno, dice Maurino, vamos a empezar, ¿no? Planner Leak. Cuando se... Digamos que se fusionó la pestaña de la inteligencia artificial desde la pre-release, dice que introdujo un bug muy grande, o bastante grande. Echaron un vistazo a los archivos del DOM, del servidor, y la segunda entidad más alta era invariablemente la entidad Planner. No sé qué es esto, ni nada. Esto es... Bueno, explica. Esto es lo que se usa cuando tienes que colocar algo. ¿Cómo podría ser esto? Bien, parece que ese bug ha estado en el juego siempre, pero la inteligencia artificial la ha descubierto para nosotros. La inteligencia artificial podía comer semillas, comida también, y las semillas usaban la entidad del Planner para saber cuándo se estaban colocando semillas. Cuando la inteligencia artificial se comía las semillas, simplemente borraba el ítem, pero no limpiaba lo que iba siendo la entidad. Entonces se iba quedando en memoria y teníamos ahí un fallo otra vez, un leak de memoria, otro leak de estos, que parece que lo han solucionado. Dice que ya está todo arreglado. Así que mira, una cosa que está bien. El recuento de entidades en servidores grandes debería caer en unos 50.000, así que veréis una reducción de uso de memoria, después de un wipe, no así por la cara. Bueno, la trampa de la escopeta. Ahora, otra cosa que traen desde el concepto del limbo, bueno, ya veis cómo va la cosa, simplemente detecta movimiento enfrente de ella y empieza a pegar tiros con cartuchos caseros cada segundo, hasta que se seca. Le puedes meter un montón y eso empieza a pegar tiros ahí a ver quién se mete, ¿no? Puedes colocarlo en techos, paredes, suelos, en todo tipo de... O sea, está guay. Puede entrar alguien, hostia, no hay nada. Entra y se lo pones ahí arriba, ¡catapum! Y le pega ahí un porrazo. Así que parece que está bastante interesante. Dice que le gustaría colocar placas de presión y cosas así, pero ahora mismo vamos a tener que conformarnos con esto. Pero en un futuro él quiere que alguien clic, pise ahí una baldosa y eso active la trampa. Que ese tipo de movidas puede estar muy chulo para el juego en un futuro. Dice que solamente se activa con personas que no se han autorizado en el armario, como es lógico. Así que nada, disfrutad, dice el tío. La colocación de la torreta de fuego. Dice que en el último wipe tenía bastantes dificultades para poner su torreta lanzallamas, no de fuego. Así que ha cambiado para que puedas colocarlo en un muro mucho más fácilmente. Cerca de un muro, se refiere. Así que, bueno, pues estos son tonterías, pero ahí está. Mejoras en el decay. Dice que quiere retrabajar ahora el decay para que sea más intuitivo y mucho más eficiente resolviendo los problemas que se supone que debe resolver. El primer paso era optimizar la computación del servidor del decay para tener un comportamiento, digamos, más complejo en el futuro. Una vez que esto esté hecho, he activado el decay de todas las construcciones de palitos para que sean mucho más rápidos. Dice que en dos horas, más o menos, el dueño de la base... Ah, la... vale. Ajá, un rey de que... Eliminando la necesidad de que los dueños tengan que borrarlo todo manualmente. O sea, se va a caer todo, toda esta mierda, para que no tenga que llegar luego al día siguiente. Llegas tú a tu base, te encuentras ahí una mierda en tu puerta y ahora la tienes tú que ir paso a paso rompiéndolo todo. Que eso es un coñazo, ¿no? Pues ya no hace falta. Se va a caer solo. En nada de tiempo. Yo creía que eso estaba allá. Pero bueno. Pick up penalty. Para prevenir el abuso de... De la... Bueno, la mecánica de... De recoger cosas... A través de barrotes y cosas así. Cosas que no están supuestas. A añadir una penalización cuando coges esos... Esas piezas de construcción. Ahora se pierde la mitad de su salud... Vale, vale, me lo he inventado todo. Perdón, me lo he inventado todo. No tiene nada que ver. Una penalización para recoger. Para no abusar, para que la gente no vaya pillando la... Como se pueden recoger ahora, como estos nuevos me quedan un poco perdidos. Puedes recoger los barrotes y algunas cosas, algunos ítems que antes no podíamos quitar, ¿no? Y la gente lo usa para abusar, ¿no? Si a lo mejor lo están raidando, coges una mierda de un sitio y se la colocas ahí en la cara en otro lado. Vas moviendo de un sitio para otro. Pues ahora se le va a joder la mitad de la salud cada vez que recojamos uno de estos ítems. Me parece que está bien. Necesita ser reparado con el martillo una vez que lo hayas colocado de nuevo, ¿vale? Luego, Floor Spikes. Dice que los pinchos estos del suelo, de toda la vida, dice que han sido inútiles durante un tiempo. Sobre todo desde que hemos reactivado el raideo con palitos. Lo hemos cambiado para que ahora bloqueen los foundations del mismo modo que hacen las barricadas. Siguen siendo muy fáciles de destruir con herramientas de metal, pero pueden ofrecer cierta protección a bases más pequeñas y pueden ser útiles para bloquear escondites alrededor de la entrada de tu base. Si se convierte en algo inútil después de este cambio, podemos ajustar su salud como haga falta para el siguiente wipe. ¿Vale? Colocar los pinchos por el suelo, que es verdad que no se usan mucho. ¿Eh? Optimizaciones de invocación. No sé qué coño es esto. Un invoke handle. Además, este no es como Maurino, este no explica lo que es esto. No sé qué, no entiendo nada. Pero bueno, esto generalmente... No sé qué. Bueno, optimización. Vamos a dejarlo ahí, optimización. Luego, las rejillas estas. Las rejillas se usan muy raramente, dado que ofrecen muy poca ventaja con respecto a los suelos, a los techos normales, ¿no? Para darle un propósito, ahora puedes construirlas prácticamente pegado a la parte de arriba de un horno. Anda, mira. Ya que permiten la ventilación y rellenan un propósito específico en el juego. ¿Vale? Así que vamos a poder tapar un horno si usamos rejillas. No techos normales. Los techos tendrían que estar mucho más altos, supongo, ¿no? Todavía estamos aquí con el Rocket Factory, con la lanzadera o la fábrica de cohetes. Ahí está, sigue trabajando, bla, bla, bla. O sea, que esto todavía no está. Perdón. Luego, otra vez, la recreación, remake, como se diga, del shading, el progreso del shading. Basado en físicas, no sé qué. Un nuevo sistema que iba a tener ahora gráficamente el juego en mucho mejor aspecto y todo eso. Dice que ahora mismo, pues, se puede testear en el staging branch. Y aquí se enseña, dice, un vídeo con los nuevos modelos y no sé qué. Así que podréis echarle un vistazo esta noche en staging. Yo ya os digo que no noto nada. Pues sí, se mueve todo mucho y tal. No sé, algo tendrá bonito. Hostia, me acaba de dar un tic en la pierna. Está haciéndome tac, tac, tac. ¿Esto qué es? Y nada. Bueno, vosotros notaréis las cosas. Yo no noto un carajo. Pero bueno, esto la gente que hace juegos, pues, sí lo nota. Scrap Piles. Dice que, bueno, vamos a encontrar ahora unas especies de pilas de scrap por ahí por el mundo. Y bueno, ya se están... Ya han terminado los LODs, bla, bla, bla. Como visteis la semana pasada. También ha creado el... Bueno, para lo de la trampa. De la escopeta. Listo para su implementación. Y nada. Y ya se ha puesto a hacer la nueva mierda hecha. Que, bueno, vamos a encontrar dentro de poco. Dice que esto lo que verás es cuando rompas un barril. Vamos a ver el scrap así tal cual. El montón de scrap. No es que vaya a aparecer ahora un nuevo tipo de basura que es scrap. Sino que cuando rompamos un barril va a aparecer esto en el suelo. La música de Alex Redberg. Dice que sigue esta semana trabajando. Puliendo. Gracias, móvil. Puliendo todos los sonidos. Dice que tiene el remake de la música original de Rush. Que yo la he hecho de menos, ¿verdad? Dice que ya la tiene configurada in-game. Así que, bueno, va a estar guay. Dice que le faltan todavía unos cuantos ajustes. Pero está sonando bastante guay. Dice, bastante bien. Así que mira. El temita original de Rush. Blin, 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 blin. Está todo guapo. Pues nada, va a volver. Sonidos de la garrafa de agua. Impactos de las armas a melee. Dice que, ¿sabes el sonido que realmente odio? El del Piolet. Maldita sea, ¿no? Dice que ha empezado a trabajar en pulir el sonido de impacto esta semana. Que ha tomado, que ha cogido un pedazo de que, por cierto, este no es Alex Redberg. Este es Alex Wester. Que está haciendo trabajo ahora también de efectos de sonido. Muy curioso. Luego tenemos las animaciones hechas. Ya sabéis, según nuestro estado, cuando abramos el menú, pues se ve en nuestro personaje. ¡Ay, qué frío! Se ve el tío ahí. Esto lo vimos hace ya bastante tiempo también. Y dice que ahora hace falta las transiciones de un estado a otro. Para que no esté el tío así y de pronto aparezca de otra manera. Que haya una transición de una animación a otra. Mira, mira. Tiene hambre. Claro, se toca así la panza. ¡Ay, qué hambre tengo! Bueno, son cosas curiosas. Pero nada, esta semana la única novedad que tenemos realmente interesante es lo de la escopeta. Veamos si al final se acaba usando. En muchos de los ítems que venimos viendo estos últimos meses nuevos, la mayoría no se están usando. No se usan luego en el juego. Algunos porque son sencillamente inútiles. Otros porque son caros. Otros porque lo que sea. Pero es verdad que muchos de estos ítems, que evidentemente se gasta tiempo en implementar, no están siendo luego útiles en juego. No se están usando apenas. Como pasa con las tiendas. Nadie usa las tiendas o casi nadie usa las tiendas. Una minoría es normal. Este juego no está muy enfocado a que se diga eso. Y aunque parecía una idea interesante, nadie interactúa de esa manera. Como para montar una tienda. Vamos a comprar a la tienda y tal. La gente acaba yendo a intentar robar la tienda. Si tiene cosas buenas. Si no, pues ahí está abandonada y hecha mierda y la gente se aburre y tal. Entonces es algo que yo creo que también habría que echar un vistazo. Y por supuesto el problema de los servidores. Yo he intentado grabar un par de veces. No saco material bueno para vídeos. Pero sí que he jugado un poco. Estuve con mi primo antes de ayer. Estuvimos como 3 horas o 4 horas en un servidor Vanilla. Él sí que está jugando bastante duro. Así que si queréis vídeos de Rust os invito a que vayáis a su canal. Que merece la pena mucho. Para mí es uno de los mejores jugadores que tenemos de nuestra lengua de Rust. Es un crack. Y ahí lo tenéis. Pues eso, estuve jugando con él y era un servidor que había huipeado ese mismo día. Y al día siguiente ya estaba vacío. Y se tuvo que ir a otro servidor. Y es como coño, un día duran ya los servidores. Un puto día. Y bueno, ya lo he dicho, todas las semanas lo digo. Pero creo que ese es el problema ahora mismo más importante. Pero bueno. Así está la cosa, amiguetes. Ya os he puesto al día. Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad. Ya sabéis, a las 10 de la noche tenemos 7 Days to Die. Claro que sí. ¡Extreme! Claro que sí, por supuesto. Y poquito más. Como siempre digo. Sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, Peñita. ¡Hasta luego! ¡Bye!